Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver un tema en el cual muchos de vosotros hacéis preguntas y tenéis dudas. Nos referimos al tiempo que tarda el termostato en encender y apagar la resistencia, la fuente de calor. Muchos incluso cronometráis ese tiempo y os asustáis si en el intervalo de encendido y apagado van 5 minutos o más y otros nos comentáis y nos decís que tarda muy poco tiempo entre el encendido y el apagado. En este vídeo os vamos a explicar el porqué. Y antes de nada tenemos que comentar que eso no es lo importante. Lo importante es que tarde el tiempo que tarde nuestro termostato en encender y apagar la fuente de calor es que la temperatura se quede dentro de los márgenes que le hemos programado, dentro de la mínima y la máxima que hemos elegido para realizar nuestras incubaciones. Esto es lo principal y no el tiempo que tarda. Pero hecha esta aclaración, comentaros que todo esto viene sobre todo, entre otras causas, primero por el material del que está hecha nuestra incubadora. Si nuestra incubadora está hecha de un material que retiene poco la temperatura, el calor, evidentemente el termostato se encenderá más rápidamente. Porque imaginaros que tenemos 37,5 la mínima y 38 la máxima. Pues en cuanto llega a 38 se apagará y rápidamente perderá esa temperatura. Lo que hará que de nuevo rápidamente el termostato active la fuente de calor para evitar que baje por debajo de los 37,5 que hemos programado de mínima. ¿Qué ocurre con esto? Que el desgaste de los componentes de la incubadora será mayor. Y eso por elegir materiales para hacer nuestra incubadora que retienen poco el calor, que tardan muy poco tiempo en perder esa temperatura que se ha generado. Por contra, si elegimos algo que mantenga mucho el calor, por ejemplo, es habitual hacer las incubadoras caseras en frigoríficos o en los congeladores de los frigoríficos, ahí el termostato tardará mucho más en actuar. Porque llegará a los 38 y hasta que vaya perdiendo esa temperatura y volver a los 37,5 pueden pasar varios minutos. Esta es una de las causas. Otra, evidentemente, es la temperatura exterior que tengamos. No es lo mismo, por ejemplo, una incubadora en primavera-verano, donde ya la temperatura exterior es alta, que en invierno que tengamos temperaturas cercanas a los 0 grados. O como nos ocurre, por ejemplo, aquí a nosotros, que las temperaturas más bajas están sobre los 10 grados. Entonces, la diferencia es mucho mayor y si tu incubadora no retiene bien la temperatura, pues esto sumará en contra. Y otro motivo es que hoy en día tenemos unos termostatos decimales que nos permiten ajustar nuestros dispositivos décima a décima. Antes, pues teníamos los termostatos que podríamos encontrar normalmente en el mercado, teníamos que ajustarlos de grado a grado. Personalmente, nosotros poníamos una máxima de 38 y otra de 37. Así, el tiempo de encendido y apagado, evidentemente, es mucho mayor. Teniendo en cuenta las dos cosas que hemos hablado antes, pues evidentemente hoy queremos ponerlo muy, muy, muy ajustado. Ponerlo, por ejemplo, de que apague cuando llega a 38 y que encienda cuando esté en 37,8. Un ejemplo, dos décimas. Pues evidentemente ahí haremos que nuestro termostato funcione más rápidamente. Cuando, en mi modesta opinión, si le bajamos a 37,5, ya que estamos utilizando estos márgenes de ejemplo, pues conseguimos prácticamente los mismos resultados y así mantenemos nuestros dispositivos en mejores condiciones durante más tiempo con el gasto de funcionamiento. Y por último, otro dato importante en este tema que hemos elegido en el día de hoy es la potencia de la fuente de calor. Si escogemos una resistencia más potente, pues evidentemente rápidamente llegará a los 38 grados que le marquemos. Si escogemos una menos potente, pues el proceso tardará un poquito más de tiempo hasta llegar a ese margen que le hemos seleccionado. Personalmente a mí me gusta que no sean tan potentes y que tarden más tiempo en alcanzar la temperatura porque después ya fácilmente la mantendrá en ese margen y es algo más natural. No sería un cambio tan brusco del encendido y el apagado. Pero ya digo que es cuestión de gustos. Y aquí, personalmente en España, ya que el consumo eléctrico es tan caro, está tan alto, pues evidentemente una resistencia de mayor potencia conllevará evidentemente más gasto en las diferentes incubaciones que realicemos. Ya para terminar nuestro vídeo en el día de hoy nos gustaría que si tú tienes en cuenta otras cosas, pues nos las dejes en los comentarios y así tendremos más información a la hora de elaborar en la construcción de nuestras incubadoras caseras. Aquí, en el vídeo que estáis viendo, un compañero que nos mostraba un corte que se había hecho en el dedo en la construcción de su incubadora. Pero bueno, dicho esto, pues son cosas que tienes que tener en cuenta y que no son ninguna de ellas preocupantes. Repito, mientras que el termostato y el equipo que hayamos incluido en nuestra incubadora, sus componentes, mantengan la temperatura dentro del margen que hemos elegido. Esto es lo principal, más que si tardes más o menos en encender o apagar la fuente de calor. Por hoy nada más, como siempre, dándoos las gracias por estar con nosotros.